Para impulsar un cambio de comportamiento que favorezca el cuidado del espacio público y del medio ambiente, el gobierno de la Ciudad de México, Iniciativa Privada y organizaciones ciudadanas impulsan la campaña El Chicle al Bote. Los participantes señalaron que tan solo en las calles del Centro Histórico, arrojar goma de mascar al piso ha llegado a sumar más de 200 mil piezas en un espacio de cinco calles. Lograr que los chicles se depositen en un recipiente específico y que dejen de tirarse en la plaza, en la banqueta, en la calle. La campaña busca mostrar el daño a la imagen urbana causada por esta conducta, reducir el volumen de chicles que terminan en el piso y bajar el gasto para limpiarlos del suelo, toda vez que una goma de mascar cuesta en promedio 25 centavos y recogerla puede superar los 2.50 pesos. Se instalaron 75 contenedores en postes de luminarias del Centro Histórico para captar los desechos de chicle y reciclarlos. Con el objetivo de seguir promoviendo la responsabilidad, la conciencia en la gente y construir más botes de basura a partir de los chicles que vamos reciclando. Informaron que una vez por semana se removerán los chicles recolectados y que se enviarán a un centro de acopio en Monterrey. Los contenedores estarán distribuidos en las calles de Francisco y Madero, 16 de septiembre, República de Argentina, Seminario y Pino Suárez. Canal Judicial, Oscar González.